¡Suscríbete al canal! El número de este episodio, yo realmente ya yo dejé de contar, sé que estamos como por 260 y algo, yo ya eso, a mí ni me interesa, a mí lo que me interesa, coño, y se los digo así, pero con el corazón en la mano, es estar con ustedes, no jodas, estar con ustedes, estar con ustedes. Tú que estás ahorita en un país de frío, que ahorita está haciendo frío, no hay sol, tienes una depresión, te quieres ahorcar, estás loco, marico, ¿cómo te vas ahorcar? No joda, aquí estamos para levantar ese maldito ánimo y evitar cualquier catástrofe, mamá huevo. Así mismo te lo digo, así mismo te lo digo, y así mismo te lo repito como 200, 1500 veces. Por eso es que yo les dije, quiero grabar en la mañana, porque ahorita, ahorita, esto se está grabando a las 8 a.m., me fascina grabar de mañana. Porque uno de mañana, yo, a mí me gusta grabar en ayunas, para que se entre en acción el metabolismo cetónico, como dice Jampiero, ¡divino! Soy un enfermo de Jampiero, coño de la madre, vale, que ladilla, que ladilla, que ladilla. Podemos ver un, nuestra experta en Jampiero, Silvia Patricia, coño, por favor, que la tengo atormentada. La tengo atormentada, y el otro día me lanzó una joda sucia. ¿Qué dije? Me lanzó una joda sucia. Tú sabes que existe, hay gente que no lo conoce, ojo. Ahorita hay muchísimos influencers, digamos, enfocados al tema de la alimentación y la salud. Y, pues, obviamente, hay muchísimas, coño, maneras, pues, de llevarlo a cabo, por decirlo de alguna manera. Hay gente que dice, no, que no se puede comer carbohidratos, porque esa es la, no joda, como el Dr. Biter, por ejemplo. Que ese es el cáncer, de que esa vaina no se puede comer carbohidratos, no se puede comer azúcar, porque esa vaina es terrible. Hay uno gringo que se llama Liver King, que es como el rey hígado. Que, bueno, come crudo y, no joda, bueno, jala un tractor y voltea un edificio y tienen una fuerza descomunal. Y ellos viven como en la época, este tipo de personajes que comen crudo, tienen como una dieta, no sé si este es el término, como una dieta paleo de paleolítica. O sea, como si fueran, como si estuviesen en el paleolítico. Entonces, bueno, por supuesto, en el paleolítico tú no te vas a comer un pan, pero no existía ni una torta, ni un dulce, ni una vaina. Sino comes, básicamente, carne cruda, que es lo que, que es lo que podías comer. Y la gente está súper sana con eso. Bueno, en Venezuela también tenemos muchos, pero tenemos a este en particular. Yo nunca pensé que yo iba a dedicar tanto tiempo a hablar de Jampiero. ¡Qué bolas! Es que ha logrado posicionarse en el top of mind de... De mí, mío. Yo no digo, yo no digo, yo no digo que a la gente le tenga que gustar Jampiero, pero yo sigo a Jampiero profundamente. Este, y bueno, Jampiero come crudo, anda descalzo, está en contra de los... Usa short todo el día, sin franelas. Sin franelas. Y en la noche usa lentes. Puedes poner una... Ah, y esta, ¿la puedes ponchar, Pablo? El Instagram de... Ah, ya, lo tienes ponchado, exacto. El Instagram de Jampiero. Este es Jampiero. Puedes poner un video para que la gente tenga... A ver, aquí está comiendo tuétano. Ajá, uno que coma tuétano. Aquí. Con las mejores grasas, yo voy a optar por el tuetanito de ayer que sobró de la parrilla. Viste con guanciales. Torizo. Obviamente, prueba, porque no tengo los órganos aquí. El aguacatico. Para aquí, para la señora. Y vamos a darnos el manjar. Bueno, con un toque de aceite de oliva. También vamos a ponerlo para que complete las grasas. Un toque de sal. Pero yo tengo todo con el tuétano. No necesito otras grasas vegetales. Para que entiendan que es complementario. Todas las mejores grasas están aquí, como siempre. Y podemos decorar con algunos frutos salados, como les comenté en el video anterior. Si no habéis visto mi video anterior de por qué, sí consumo algunas verduras o vegetales. Que no son verduras ni vegetales. Son frutos. Por eso es que a veces puede ser contraproducente, pero siempre teniendo en cuenta que el 90% o mucho más debe ser de productos animales si queremos prosperar en la vida. Si no, vamos a ser dependientes al sistema, dependientes a la enfermedad y no vamos a poder expresar nuestro máximo potencial en todos los aspectos. Siempre productos naturales. Hay veces que son productos animales, pero si son procesados, químicos encima, ya por ahí hay que descartarlo. Por eso siempre la tocineta sanadora la desarrollé aquí en Venezuela porque no existía una sin químicos. Y Vital, que es el único suplemento de órganos disecados sin ningún tipo de procesamiento. Y el mejor en Latinoamérica que pronto va a estar en físico en todo el mundo. Y claro que sí, ya vieron. Buen provecho. Espero que hayan cumplido con todas las metas del día de hoy. Así como nosotros. Di, di, no. Algo así. Pero fíjate, por mala suerte ese video resultó ser una ladilla. No, bueno, pero da un poco de contexto. Da un poco de contexto, exacto. Pero búscate uno donde él esté que sí, bloqueando. Bloqueando. Sí, que le meta un mordisco, un pescado y que haga esas vainas, esas bohonas que a mí me encanta que hace. Imagínate, tenemos ya como 10 minutos hablando de Jampier. Eso, cualquiera que esté comiendo. Yo pensé una foto con un corazón en la mano, mira. Bueno, ese es, ajá, exacto. Pero ese es un buen ejemplo. Y entonces se come esa vaina y grita, divino. Y entonces, coño, yo tengo esa vaina, el divino pegado como una vaina y digo, divino, divino, todo el día. Y Jampiero anda descalzo en shorts y sin camisa. Y él explica por qué. Y a mí me interesó y me parece sumamente lógico. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que, pues ya yo lo había visto también de otra gente, ¿no? No creas que yo estoy así como que bloqueando, que nada más que veo a Jampiero. Yo veo toda vaina. Entonces digo, coño, en esto tienen razón todos. O sea, en esto no es que tienen razón, sino que en esto confluyen todos. Y es que hay que llevar sol. Entonces, claro, yo no voy a andar como un loco como Jampiero, desnudo por la calle. Porque, coño, porque, que ladilla, ¿no? Y además aquí en México también hace frío, que jode. Pero sí hacer ejercicio sin zapatos para como que, según Jampiero, bueno, que esa vaina... Andar sin zapatos a mí me gusta full. Es liberador. Es liberador. O sea, porque hay un intercambio de electrones y unas vainas que supuestamente desinflama cuando uno anda sin zapatos. No, y el pie se... Se pone sabroso. Si uno tiene un talón duro, tú caminas por asfalto, te lo lima, no tienes que ir. Entonces, por eso, después que uno llega de la playa, el pie está mejor. El pie se pone cayúo y como parmesanoso, por decirlo de alguna manera, como si fuese un parmesano. Cuando tiene mucho tiempo dentro de una media, coño, y sobre todo si ese pie con media está en una bota. Y sobre todo si es un clima de invierno, porque ese pie suda y eso se va macerando, se zancocha, esos callos. Eso es un peo. En cambio, tú vas para la playa, tú caminas descalzo y el pie se pone, coño, como tiene que ser. Entonces, yo he decidido, mi momento de hacer ejercicio, he decidido hacerlo sin camisa para llevar sol y sin zapatos. O sea, levanto unas mancuernas y hago unas vainas, pero para que el sol me pegue y entonces la testosterona se dispare y yo sea un gran hombrote. Por otro lado, el maestro Norberto, que ya sabemos acá. Gran personaje. Gran personaje. Referencia. Dice que lo peor que puede hacer un hombre es la masturbación, porque pierde, de alguna manera, el licor sagrado de su hombría. Jean Piero también lo dice. ¿Sí? Sí. ¿Y en la misma teoría? La misma, que uno no puede andar paja y paja, porque el que anda paja y paja es un pavo. O sea, es que vamos, si usted, si usted quiere, tiene deseo, usted quiere eyacular, usted tiene que coger con un agente de carne y hueso. No va a estar paja y paja. Ahora, si usted es mujer. No, bueno, pero si usted es soltero, que es un poco complicado. O sea, bueno. No, ni que esté soltero. Coño, pero hay gente que le cuesta. Bueno, ahí está. De hecho, que estuvimos viendo unas historias de Sasha Fitness, que también está como en todo el tema de... ¿Le cuesta la paja? No, de la nutrición. Ah, porque yo dije, hablar de Sasha Fitness y paja en la misma conversación va a traer tantos views y tantas ideas. Yo de verdad que sí, o sea, imagínate, un video, una paja de Sasha Fitness, donde lo ve hasta, bueno, no jodas, Mohamed Dalí muerto. Sí, sí, se levanta a verlo. Ajá. No, que Sasha salió como a cenar y después como que terminó siendo como un bar nocturno de fiesta y no sé qué. Y había más mujeres que hombres porque, no sé, ¿qué está pasando con la sociedad? Entonces, lo que me pregunto es, ¿cómo aplica una persona que no se puede hacer una paja o se va a morir? Porque no puede coger. No, no. Momento. ¿Está complicado ahorita conseguir pareja? No, no, pero ya va. ¿Qué dicen ustedes acá? Con respecto a la masturbación, tengo, o sea, no hay, yo no he conseguido información que diga que la masturbación, en el caso de las mujeres, sea mala. O sea, a mí nadie me ha dicho eso, yo no he visto eso en ustedes. Tú puedes ser libre. Ser una pajúa. Bueno, no es una pajúa, pero vaya, tóquese, gócese, no importa. Pero si usted es hombre, y entonces aquí es donde entramos en el problema, que es que uno no puede andar paja y paja y paja y paja porque el pene se acostumbra a eyacular rápido y entonces terminas eyaculador precoz o impotente. ¿Tú no te has dado cuenta de que yo soy otro después de que dejé la paja? Bueno, te podrás reír, te podrás reír, pero sí soy otro después de que dejé la paja. Yo dejé la paja, se los digo. Pajúos anónimos. Pajúos anónimos, yo lo voy a montar. Pajúos anónimos, no tienen que dar nombres ni nada. O sea, usted... No, bueno, mi nombre es... O sea, en las reuniones, coño, si se tienen que decir los nombres. Mi nombre es José Rafael Guzmán y llevo 379 días sin paja. Un día a la vez. Un día a la vez. Felicitaciones. Felicitaciones. No, no sé cuántos días llevo sin paja, pero... No, bueno, pero... También de repente, bueno, uno falla y de repente uno se clava una paja, pero... Pero, 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 ya lo veo de otro... Es que es como en la comida, una paja cada tanto. No es que te vas a comer un McDonald's todos los días. Pero, ¿qué pasa? En una época yo fui un pajúo. Tú no lo sabes. Andabas en lo que sigue. No, bueno, paja y paja y porno y porno. Y paja y paja y porno y porno. Y el que anda paja y paja y porno y porno, no... No por no por... No por no por... No, no... No logra conquistar, sea hombre o sea mujer. La estabilidad del cuerpo. No, no logra como ser... No sé cómo explicarte, como que ser, o por lo menos en mi caso, pues de verdad no puedo generalizar, pero yo no lo... Sentía que no estaba atractivo, que no... Que como que me costaba mucho... Ah, como una baja de autoestima. Bueno, también porque claro, si no te sientes atractivo, no conquistas chicas, en mi caso, yo que estaba, te estoy hablando de la época de la universidad, y yo quería, y yo quería, yo quería... Claro, y tu solución era... ¡Chao! Claro, porque entonces, claro, si no tenía, si no levantaba nada, entonces no por no por paja, paja, entonces volvíamos a lo mismo. Es lo que te digo, si es complicado conseguir pareja como haces, te mueres del queso. Por eso, por eso, pero es que entramos en el círculo vicioso. Qué bueno que estamos hablando de esto, yo tengo aquí una temática de varias cosas, pero se fue por este lado, hablando de Jean Piero, terminamos en paja. Escucha esto, ¿qué es lo que pasa? Que, ok, está una persona que tiene mucho, tiene deseo sexual y no puede, digamos, no tiene nadie con quien coger, entonces se lanza una paja, pero ¿qué pasa? Que esa, si ya la paja es todos los días, y no por no por y paja, paja, esa paja te empieza a debilitar, porque estás botando el licor sagrado de una manera que, coño, que no es, y que realmente no corresponde con lo natural. O sea, que no estás ni siquiera cogiendo y que, ta, ta, ta. Entonces esto, te baja la autoestima, te calma en el mal sentido. Como un placebo. Te calma en el mal sentido como hombre, te baja la testosterona, te, coño, te baja el ímpetu masculino que uno tiene que tener, no joda. Para ser un hombre que resuelve. Recibiste varias llamadas anónimas de personas inspiradas por ese episodio del maestro Norberto. No, 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 sigo. Hermano, tengo un problema, ¿cómo puedo ser para durar más? Y yo digo, hermano, pero ¿ves por qué la gente no resuelve sus peos? La gente no resuelve sus peos porque la gente es tan cómoda que prefiere mandarme un DM a mí a resolver el peo. O sea, la gente de verdad cree que, o sea, para sentir que están haciendo algo y que, no, tengo que solucionar este peo. Voy a mandarle un DM a un comediante para que me ayude a acabar más lento. O sea, imagínate tú. Es que te tienen como referencia del tema ya. Está bien, pero es que yo no aprendí de mí, yo aprendí del maestro Norberto. Hay un episodio, si no lo han visto, por favor, vayan a verlo. Si no lo han visto, entonces, si tú te lanzas una paja porque no conquistas a nadie, no tienes con quién coger, esa paja te va a debilitar y menos vas a tener con quién coger, entonces te vuelves a lanzar otra paja y menos vas a tener con quién coger, entonces por eso te lanzas otra paja y menos vas a tener con quién coger. Claro, porque ese peo sigue bajando, sigue bajando. Claro, porque pasas dos años sin coger, yo pasé dos años sin coger ya, yo me veía el pene, me veía el pene, y nosotros que tenemos un perro que se llama el sargento que fue castrado, y cuando un perro es castrado, a pesar de que puede tener erecciones en algún momento, la mayoría del tiempo ese pene del perro castrado es como un huevito muerto, como un huevito así, como una manguerita solo para hacer pipí, un huevito, y así estaba mi huevito, yo teniendo 23 años, pero eso sí, yo estaba gordote, ojo, gordote, bajo autoestima, paja, paja, no por no, por... Pero el pene como sin vida. El pene estaba como deprimido. Tú sabes que también hay una depresión vaginal, búscala ahí, busca depresión vaginal. La gente cree que este episodio es huevonada y yo estoy histérico, pero nadie te está hablando, chicos, qué gente. Tú sabes que en una época yo estaba muy angustiado, y tenía mucho trabajo hace tiempo y manejaba mis emociones de otra manera y canalizaba el estrés de otra manera y yo de repente estaba tan angustiado internamente mientras estaba trabajando, escribiendo lo que estaba haciendo, que yo agarraba y decía, coño, déjenme en paz, gritaba en un lugar, déjenme en paz, y la gente, pero déjenme en paz, ¿quién? ¡Quién sea, no jodas! Y eran las voces de mi mente. Bueno, mira, el trastorno de excitación genital persistente se caracteriza por una excitación física genital excesiva y no deseada. No, depresión. Sí, es ansiedad vaginal. Ah, se llama ansiedad vaginal. Ajá, que implica un aumento de riesgo sanguíneo en los órganos genitales y en las mujeres un aumento de las secreciones vaginales sin deseos de actividad sexual. Por otro lado, genera dolor o molestias en la búsqueda, pulva por causas también de diferentes infecciones. Se dice burba. Se dice burba, ¿oíste? Burba. Entonces, lo importante, no sé por qué nada de esto estaba preparado. ¿Qué aprendimos? Que Jean Piero... Ah, bueno, la jodida que me echó Silvia. A esto iba. Todo esto para decir la jodida que me echó Silvia. Entonces, yo empiezo a hacer ejercicio solo con chores, así como Jean Piero. Y después le digo a Silvia, coño, voy a empezar a hacer todo con la mano izquierda para que la mano izquierda equipara la agilidad de la mano derecha. Y me dice que ¿quién te dijo eso? Jean Piero. Me sentí muy mal. Jean Piero, escuchaste podcast y vieras a México, por favor. Me sentí muy mal. Tienes que venir al podcast, Jean Piero. Sí, sí, claro. ¡Divino! ¡Divino Jean Piero! Y venimos todo el mundo en short. No, claro. Pero eso sí, tú tienes que venir en teta, o sea, tarzana. No, no, vale. En short y... Un bikinito, un bikinito. Un bikinito. No, y Jean Piero tiene unos campamentos por allá en Venezuela, no sé en dónde coño. La manada. La manada de tigres, le dice a los carajos. Y entonces, claro, él está, coño, está fuerte. Y entonces la manada no está tan fuerte. Tú ves a unos ahí como unos carajos ahí todos escoñetados, pero también están comiendo corazón crudo. No, pero se sienten inspirados por Jean Piero. Se sienten inspirados y están en el camino de Jean Piero. Y te digo, verga, me encantaría estar en el camino de Jean Piero si, verga, si no hubiese que estar de nuevo por la calle a pesar de que ya lo he hecho. Bueno, el otro día estuvo un avión descalzo, sin freno. Yo no entiendo cómo lo dejan pasar. Yo creo que porque ya saben quién es y es como que bueno. Bueno, y también yo creo que no hay ninguna ley. Que prohíba que vayas. Lo que pasa es que uno está como que no lo entiende, pero no hay ninguna ley que tú te puedas montar. O sea, que diga y que mira, usted no se puede montar solo en shorts en un avión. Y que por qué no. Bueno, porque es inmoral. No, inmoral no es. Socialmente raro. Es socialmente raro, pero no es ilegal. No. Socialmente raro, pero no es ilegal. Mira, por otro lado. Hablando de aviones y comidas crudas. Mira, son las 8 y 50. Siempre tengo una alarma a las 8 y 50. Pero por nada. O sea, como que yo sabía que son las 8 y 50 y ubícame en la mañana. Eso siempre lo hago. Entonces, desde toda mi vida a las 8 y 50 suena la alarma y yo digo, son las 8 y 50. Actívese todo el mundo. Claro, pero ustedes que están viendo YouTube, ustedes lo están viendo a otro horario y todo esto. Pero esto está pasando en Patreon en vivo. Todos los martes y jueves a las 8 de la mañana usted tendrá acceso a este contenido en vivo tempranito. Y los de YouTube, bueno, nos vemos los domingos también. Exacto. Y usted que se quiere meter en Patreon, ¿cómo va a ser? Usted pone patreon.com y pone José Rafael Guzmán y ahí le va a salir. Y usted se suscribe. Ahora, la gente de YouTube, este es el momento para que le den like, coño de la madre. Para que le den suscribirse y para que dejen un comentario. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de que, coño, para que un canal crezca. Entonces, sigo viendo las estadísticas y veo, noto, que que bola, que hay un 40% de personas que ve mi contenido, pero que todavía no se ha suscrito. Entonces, yo digo, basta ya, ¿hasta cuándo? Porque si tú ves mi contenido, no tienes por qué no suscribirte. Eso es que se te está olvidando. Te lo recuerdo ya, coño, tu madre. Es el momento. Mira, ahorita en diciembre, que acaba de pasar diciembre, ya yo siento que estamos como en julio, me llegó una propuesta de trabajo. Me llegó una propuesta de trabajo. Yo, a ver, cuando uno le llega una propuesta de trabajo, uno tiene que agradecerle a la vida porque hay muchísima gente que, bueno, unos que no consiguen propuestas de trabajo si le echen bola y otros que simplemente no le quieren echar bola y igualito dan lástima. O sea, hay que dar gracias a Dios de cómo es uno, coño, que uno trabaja, que le llegan ofertas, todo. Ahora, yo estaba en un momento, digamos, particular mentalmente porque yo, que fue hace nada, el 27 y 28 de diciembre, me presenté en el Carnegie Hall, como ya lo he dicho varias veces, primer comediante venezolano en presentarse allí, segundo latino y George, que será el tercero. ¿Te parece? Sí me gusta. Y eso sí. Coyo, vale. Yo, de verdad, qué coño, George se merecía, en serio. O sea, si tú dices de merecer. No, 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 por favor, no caigamos ahí. No caigamos ahí, no caigamos. Si tú fuiste el segundo, fuiste el segundo. Fue el segundo. Y el primero de Venezuela. Y el primero de Venezuela, ahí está. Marcando hitos, compañeros. Marcando un hito. Se agüebunearon los demás, los madrugué. Ferrió sabroso, ¿verrió sabroso? Entonces, coño, uno está emocionado porque uno dice, la gente del Carnegie Hall, hay como un gerente que me lleva a ver una sala donde están fotos de todas las personas que se han presentado en la sala donde yo me iba a presentar, incluyendo Albert Einstein, cuando fue a explicar la teoría de la relatividad a Nueva York y todo un peo, que de hecho tienen un pedazo de la tiza que él usó y tienen un clarinete de no sé quién coño que tocó y tienen el micrófono de la señora Fitzgerald y tienen la trompeta de yo no sé qué coño, Lou Armstrong y bueno, tienen un poco de vainas y el carajo como que vimos, paseamos, me enseñó todo eso. Y después dijo que hoy, después de que yo me presentara, pasaba a ser parte de ese grupo selecto, a pesar de que no estaba nada mío en ese lugar. Pero coño, que mira, todas estas personas pasaron por aquí y hoy tú también vas a pasar por aquí y pasas a ser parte de este selecto grupo. Y eso es un gringo neoyorquino que no tiene por qué decirme esa vaina, ese carajo no me quiere, ese carajo no me conoce. Ni siquiera hablamos el mismo idioma, me dijo, tú eres un artista porque por algo estás aquí, no sé qué, bueno, yo emocionado, emocionado. Me presento en el carne y se triunfa, se llena el film, más 2.800 personas, se triunfa profunda y arrecha mente. La energía es no joda, pero vibrante, la gente llora de la emoción. Y yo salgo del show y me llega una propuesta de trabajo porque, claro, la gente ya ve que uno está en esos niveles y empiezan, se destapa el chorro, empiezan a llegar propuestas de trabajo. Y me ha llegado una propuesta, verga, interesantísima. Bueno, que a ver, la quiero compartir. Ponla ahí, ponla ahí, ponchela ahí, Pablo. La puedes leer tú, Silvia Patricia. Claro, dice, hola, buenas noches, quería saber un número para comunicarme contigo para un evento privado. Se trata del segundo aniversario de un restaurante ubicado en los Valles del Tui, específicamente en Charayave. Un saludo a toda la gente de Charayave. No es muy grande, tiene una capacidad como de 35, 40 personas. Eso sería para finales de julio. Espero estés disponible y puedas asistir. Bueno, me invitaron al segundo aniversario de un restaurante en los Valles del Tui. Específicamente en Charayave. En Charayave. Que, ojo, me parece increíble. Me parece increíble por muchas cosas, ¿no? Entonces yo agarro esta oferta y la pongo en Twitter y digo, oye, me están cayendo ofertas de trabajo. Pero, ¿le doy a esto o no? Entonces la gente se empieza a reír, coño, qué bola. Pero bueno, después del Carnegie para Charayave, ¿por qué no? Y te lanzan un documental. Empiezan a joder, ¿no? Pero yo no, hasta ahora no dije nada. Obviamente la pregunta ya por sí es sarcástica. Y entonces me llega un artículo de un medio digital de los Valles del Tui, ¿no? Por favor, vamos a poncharlo. Y nuestra experta en Valles del Tui, Silvia Patricia, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? ¿Qué tal? Lee lo que dice el artículo. Comediante José Guzmán pretende desprestigiar a Valles del Tui con polémica en redes sociales. En una publicación en la Plataforma X del Comediante José Guzmán plantea la siguiente pregunta. Me llegó esta oportunidad de trabajo. La acepto. Haciendo referencia a una imagen con una propuesta para que participara en un evento privado con motivo del segundo aniversario de un restaurante ubicado en los Valles del Tui. Eventos en los Valles del Tui dan ejemplo de su gente. Contrariamente a la imagen esbozada por alguno de estos comentarios durante este año 2023, los Valles del Tui han sido testigos de las exitosas celebraciones de varios eventos, con la participación de destacados artistas nacionales e internacionales como Willy González, Diviana, David Pavón, Julie Nao, Scarlett Linares, Criollo House, quienes deleitaron al público tuyero y se presentaron sin contratiempos. Bueno, bueno, tú dices verga, pero esta gente está en otra, está en otra, yo estoy en otra. No, bueno, te mando en alto, los Valles del Tui. Vale, yo los quiero mucho, pero coño, entiendan que, coño, que... Está complicado. Si ustedes están en otra, coño, yo estoy en otra. Eso es todo lo que yo quiero decir. Y los quiero que jode, a la gente de los Valles del Tui, coño, un abrazo. Mira, a mí me encantan los memes, ojo. Claro, ¿quién no? A mí me encantan los memes, ojo. ¿A quién no le va a gustar un buen meme? Mira, aquí hay un meme, el meme de Jimán. Mándamelo. Te lo voy a mandar, te voy a mandar el meme de Jimán, para que tú lo pongas ahí, que lo quiero, que lo voy a leer con intonación, Dios mío. Y entonces, bueno, vamos a esperar que siga, Patricia, a la WhatsApp, para que mande el meme, donde Pablo, para que Pablo ponche, no joda. Y eso, toda esa vaina pasó en todo este tiempo que yo hablé, y ahí está, eso es demasiado rápido, que bola la tecnología. Mira, este es el meme de Jimán, y dicen, y dice, y recuerden, amiguitos, las personas felices comparten memes, los débiles, frases motivadoras, y los ardidos indirectas. Hasta la próxima, amigos. Yo posteé esto porque me pareció bueno, me pareció en general acertado. Pero la gente dice, oye, este meme está incompleto, porque fíjate, y recuerden, amiguitos, las personas felices comparten memes, es cierto, pero también las personas que suban. Es verdad, muy buen input ahí. Las personas que suban comparten memes, las personas felices comparten memes, pero también las personas depresivas, hay memes depresivos. Y las personas enamoradas comparten perritos. Las personas enamoradas comparten perritos. Mascotas, animalitos. Sí, las personas, las personas, sí, sí, sin duda, sin duda. Ahora, los débiles, frases motivadoras. No estoy de acuerdo. Yo diría más como las putas frases motivadoras. No, pero es que en verdad, como de prepago. Si no eres coach motivacional, te montas un hilacho y dices... Claro, claro, y montas una frase bien... Es verdad, es verdad, ya lo entendí, ya lo vi. A lo mejor la palabra puto estuvo mal, pero ahorita tenemos que incluir a todo el mundo. Eh... Y los ardidos indirectas, que los ardidos comparten indirectas. Yo hoy estuve a punto de hacer un tuit de ardida, pero dije, ay, ¿para qué? Ay, pero si vas a decir eso es para contar el tuit, porque si no, ¿para qué vas a decir eso? No, bueno, pero ¿para qué? ¿Entonces para qué lo dices? No, ahora dilo. No. Ah, error, porque toda la gente dice, coño... Bueno, pero uno tiene sus secretos también. No, pero no, 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 no está bien. No puedes decir eso si no vas a decir. Ahora, ahora vengo yo con este. Eh... Coño, la sociedad de la nieve. Ajá. Viste la sociedad, nuestra experta en la sociedad de la nieve, Silvia Patricia. Silvia Patricia... ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Ah, bueno, tenemos una situación, dos situaciones. Primero, la sociedad de la nieve, pues evidentemente es una película muy famosa ahorita, mucha gente la está conociendo, sobre la tragedia de los jugadores de rugby uruguayos que se estrellaron en un avión de la Fuerza Aérea Chilena en la cordillera de los Andes. En donde tuvieron que canibalizarse porque no tenían que comer y se tuvieron que comer a los compañeros que ya habían muerto. Todo, por supuesto, cubierto de nieve y la nieve es blanca. Blanca. Ahora, ¿qué tan bien es blanca, por ejemplo? Las canas. Y Silvia Patricia, desesperada, llorando el otro día, porque te salió una cana ¿en dónde? ¿Dónde te salió la cana? En el monte de Venus. Te salió la cana en el monte de Venus. Y Silvia Patricia, llorando, me dice, tengo una cana en el monte de Venus. Y yo le digo, bueno, pero es que ¿qué crees tú? Que tú vas a ser una niña toda la vida. Y ella se queda pensando como con una ingenuidad y cayendo en razón de que ella también va a envejecer. ¿Fue bello ver ese momento en tu cara? Sí, una cana en el genital te puede... Te puede llevar... No, y te puede llevar bajo. También. O sea, te puede llevar porque nadie va a ver la cana al final. O sea, ni siquiera... Coño, tiene que estar. Bueno, ya todos ahora, todos ustedes saben que eso está ahí. No, eso está ahí. Yo lo vi. ¿Tú lo vi? Yo también la vi. Sí, mira, pero la sociedad de la nieve, la sociedad de la nieve. La sociedad de la nieve, bueno, ya lo dije, los jugadores de rugby, etc. Antes, cuando esto pasó, porque esto pasó en los 70, hicieron, bueno, varias películas. Ya han hecho, no sé cuántas películas de esto, pero varias, por lo menos tres, antes de la actual. Hicieron una que se llamaba Alive, que es una película norteamericana, donde, coño, es noventosa. O sea, tiene muy buenos efectos especiales para la época. Envejeció bien la película. Yo la vi y yo quedé loco porque en esa película mostraban la parte en donde, pues, las personas que habían quedado vivas se comían a los que estaban ya muertos. Pero en esa película, que se llama Alive, muestran los supuestos cadáveres que están boca abajo en la nieve. Y entonces, le cortaban los glúteos y se comían los glúteos, pues, como si fuera, coño, un pernil. Un pernil, pues sí, o sea, pero entonces, claro, tú veías la escena que te mostraba la película, era los cadáveres boca abajo, con partes de la espalda y los glúteos como, bueno, cortados porque se los habían comido. Y para mí esa escena fue muy fuerte, la verdad, pero me pareció como que lógico, por un tema de pudor, como que, coño, por más que sea son los amigos y, ¿sabes?, se comieron, no es que se los comieron así, sino que, coño, se comieron los glúteos y algunas cosas como para mantenerse vivos, pero realmente estaban como que los cuerpos, pues, sin algunos pedazos, pero estaban los cuerpos. No, o sea, el que vaya a ver La Sociedad de la Nieve, que me parece además una película maravillosa, coño, tiene que estar preparado porque aquí sí se cuenta la verdad y la gente dice, ¿pero cuál es la verdad? Bueno, la verdad es que cuando sacaron Alive, que fue esta película sobre el suceso, pero noventosa. Sí, además fue en inglés, con actores americanos, otra cosa. Exacto, las personas que habían sobrevivido, los jugadores de rugby, dijeron, coño, está buena la película, buena, pero no refleja lo que verdaderamente pasó allá arriba, ¿no?, no refleja. Pero eso se quedó ahí. Luego, tiempo después, alguien que oyó esta entrevista de aquella época, que no sé quién es, se preguntaría, coño, y entonces, pero bueno, ¿qué es lo que refleja? O sea, la historia es que se traía el avión y se comieron, ¿qué más? Sí, pero no refleja. Bueno, ¿pero cómo fue la vaina? Bueno, pero yo te voy a contar la vaina. Y cuando le contó la vaina, dijo, vamos a hacer esta película otra vez. Hicieron la película otra vez. Y, coño, es realmente impactante la escena de, coño, de cuando se comen a la gente. No cuando se comen, sino cuando, porque acá sí se ve como pican los cadáveres, así como si fuese un puerco, y la gente come y ya está, y come hasta los huesos. O sea, hay una montaña de huesos al final cuando los recogen, y es por toda la gente que se han comido, se comieron todo. Me imagino que los intestinos no, y las cosas que no se pueden comer, pero no joda, pero se lo comí, pero lo que... Las carnitas. Las carnitas, o sea, las costillas salían peladas, como si fuese una parrilla. Yo, verga, quedé de verdad tan... Bueno, se me hizo agua la boca ahorita, pero no porque me dio hambre, sino que realmente quedé muy impactado. Silvia Patricia se iba muriendo. Sí, para mí fue muy fuerte de ver en la película. O sea, yo no la quería ver y terminé viéndola, y la verdad es muy buena, pero son tantas cosas, tantas capas alrededor de todo lo que... Terminé con dolor de cabeza así, ¡ay, en un tormento! Bueno, terminó con dolor de cabeza, porque la película, ves como dice Silvia, las capas que tiene, o sea, está tan bien hecha para mostrarte todo lo que se tiene que mostrar, que no se puede mostrar con palabras, sino con gestos y acting, que... Actorazos. Verga, que tú entiendes, tú dices, ok, ya entiendo cómo fue el proceso para comer a la gente, y que después, al final, se normalizó a tal punto que a cada rato agarraban un pedazo de carne, que estuviese muerto y comían, y todo el mundo comiendo porque no había manera de no hacerlo, y se normalizó, y por ahí viene también como que el nombre de la Sociedad de la Nieve, que dando como a entender que fue una pequeña sociedad que hizo cosas horribles en un entorno... Sí, bueno, muy puntual para sobrevivir. Muy puntual, para sobrevivir, muy puntual. Que también eso es otro tema, que es como que, o sea, las ganas de verdad de vivir de estas personas, es lo que también es como un mensaje muy, muy fuerte, que es, o sea, no nos vamos a dejar morir en esta situación, y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para vivir. Oye, por ahí hay unos chistazos, que, dos chistazos, dos chistazos de los vi en Twitter, no tengo los tweets, pero estos no son míos, ojo, no son estos chistes, pero me encantaron cuando los vi en Twitter, y que, oye, fíjense que el secreto de la montaña y la sociedad de la nieve, se trata de ir a la montaña para que un amigo se coma a otro. Misma, misma temática, diferentes películas. Yo dije, esto es una genialidad, y me puse a buscar chistes de ese tipo, y también hay un chiste con el secreto de la montaña y el señor de los anillos. ¿Qué es? ¿En qué se parece el secreto de la montaña y el señor de los anillos? Bueno, en que en ambas películas los personajes van a una montaña para destruir un anillo. Coño, vale, me pareció una vaina genial. Mira, hay un youtuber, pero me parece que es incluso más que youtuber, también es psicólogo, etcétera, se llama Jordi Wilde, ustedes lo conocen, o sea, es súper famoso, hace unas entrevistas, pero increíbles, súper profundas, y a la vez con buen ritmo, o sea, me encanta Jordi Wilde. Y Jordi Wilde entrevista a uno de los sobrevivientes, hoy día, hoy día, a uno de los sobrevivientes de esta tragedia, y una de las cosas que le pregunta, porque muchísima gente se lo pregunta, es a qué sabe la carne humana, ¿no? Ya yo había tenido, ya yo, bueno, yo he hablado de esta vaina aquí en este podcast, pero episodios, no sé ni cuál episodio es, pero en Venezuela, dentro de todas las cosas que ha tenido Venezuela, como un bello país, también tuvimos un caníbal, que no estoy claro si está muerto o está vivo. No, está preso. Está preso, ok. Se llama Dorángel... Vargas. Vargas. Dorángel Vargas era como... El comejente. El comejente. Era como un mendigo que, de repente, veía que si un tipo trotando, y le metía un palazo por el coco, y le decía, no sienta miedo, no sienta miedo, porque era como andino, no sienta miedo, que usted es para comida, no es para maldad, el tipo que no, y lo mataba, y se lo comía. O sea, Dorángel Vargas decía que el hombre sabía como a cochino salado, porque él cocinaba, o sea, lo cocinaba a la piel, que sabía como a cochino sabroso. Pero que la mujer era como una carne, como dulzona, como así, como una carne que a él no le gustaba. Por eso es que él no mataba mujeres, porque a él no le gustaba como sabía la carne de la mujer. Misógeno. Misógeno, Dorángel. No mató ni una mujer. Misógeno, Dorángel. Pero cuando le preguntan a este tipo que sobrevivió, Jordi igual le pregunta, ¿cómo sabe la carne? Bueno, el carajo dice que era muy difícil de encontrarle sabor, porque todo eso estaba congelado. Yo te mandé el link del short, que lo tienes en el DM de Flor de Pelo. Y si ustedes tienen alguna cosa interesante que quieran mandar para que se hable en este podcast, ustedes van a mandar todo ese material al DM de Flor de Pelo. Lo que tengo es un enlace de YouTube. ¿Es un enlace de YouTube? Sí. Es un enlace de YouTube. Aquí vienen. ¿Esto está pasando acá? Siguiendo con el tema este de llega el momento de comer carne humana, que es algo que es tabú. Y es verdad, es tabú. Es un tema que para muchos es lo más chocante y vosotros lo habéis naturalizado mucho. ¿Cómo es la primera vez? Es decir, entiendo que es los médicos los que van a hacer el procedimiento, van a cortar la carne. ¿Es el piloto la persona o el cadáver primero? Sabés que curiosamente no fue el piloto. Y al principio no sabíamos quién era, pero uno tiene el morbo de saber quién es. Por supuesto. Porque al principio cortaron unas tiritas y bueno, vinieron como unas tiritas chiquititas y bueno, yo me acuerdo que con el sentido del humor que yo tengo, dije, bueno, esto parece jamón. Había una enfiemería acá famosa llamada San Fernando, que todos la conocíamos. Y digo, esto parece jamón de San Fernando. O sea, otra vez el humor dentro del tema más macabro, yo estaba con el humor. Que sirvió mucho porque la gente precisa del humor. Precisás del humor. Y precisás del optimismo. Y bueno, y eso facilitó y bueno, y después que lo haces, ya está. Digo, ya está asumido. Lo haría de vuelta, no espero diez días. Digo, o sea... ¿Cómo es ese primer bocado? ¿Qué sentiste? O sea, ¿repugnancia? No, o no. No, honestamente, no. Aparte estaba congelado, entonces tampoco tenía gusto a nada. Digo, la gente pregunta qué gusto tenía. Le digo, mira, yo siento decirte que no tenían gusto a nada. Es como la carne refrigerada. O sea, no tiene gusto a nada. O sea, pero de alguna manera, una vez que lo hiciste, sabés de que tenés una oportunidad más de vivir. ¿Pero te os sentó bien a nivel de salud? O sea, ¿tuvisteis rechazo físico o realmente fue como comer carne normal? No, no, no. Como comer carne normal. Digo, este... No, no, no. No tuve ningún rechazo de nada. No, es que diez días sin comer nada, ¿sabés lo que es el organismo? Como estábamos. Estábamos cada vez más debilitados. Era una cosa, un horror. ¿Había alguna forma de preparar la comida? Es decir, cuando la primera tira, entiendo que no, que es cruda. ¿Habíais pensado, teníais alguna forma de calentar eso? ¿O cada vez que comíais esa carne era cruda? No, era siempre cruda. En algún momento dado había uno de los chicos que no la podía tragar cruda. Entonces, en algún momento dado no teníamos combustible. O sea, pero en algún momento dado, con algo de los mapas que había en el avión, pudimos hacer tipo churrasco, ¿viste? Con una chapa que había. Y él desesperado porque se hiciera siempre, porque para él, el problema de él no era que fuera humana, sino que fuera cruda. Ese era el problema. Hasta ahí. O sea, ¿qué más querés que te diga? Cuánto temple. ¿Qué más querés que te diga? Yo te digo, nena, si nosotros nos caemos en una selva, y yo me muero, tú quedas viva, comeme completico como en la cama, mi amor. Comeme. Pero es que es verdad. Yo lloré. Bueno, si me pasa algo a mí también, bueno, me tienes que comer, cómeme. Nada, vamos, que ni que fuera la primera vez. Vamos, que ni que fuera la primera vez, chiquilla. No, pero creo que sí está raro cocinar la carne. Bueno, fíjate que porque yo, lo que acabamos de oír... Es que es un desbloqueo. Es un desbloqueo. Ya, o sea, tengo que comer, tengo que vivir y voy a comer esto y ya. Exacto. Pero verde. Uno porque obviamente sabe que comer humano es como una vaina que no, pero a nivel biológico es como cualquier carne y si te estás muriendo, venga que pasa muy bien. Como un sashimi. No, como un sashimi, pero fíjate que sí, él dijo como una especie de jamón. Pero lo que me da risa es que en algún momento se hicieron como unos churrascos. Marico, un churrasco. Porque además acuérdense que son uruguayos. No es un bistecito. Porque él hubiese podido decir, coño, hicimos unos pedacitos ahí a la plancha. No. Unas tiritas. Él dijo, tampoco dijo, hicimos unas tiritas, no. Tampoco dijo, hicimos un bistec. No. Un churrasco, huevón. Agarraron ya a uruguayos y que... Coño, tenemos un abrigo de puta. Vamos a hacer un churrasco. ¿Cómo lo quieres tú? Hermano bien cocido. Me das papadita, me das cachete, me das nalga y me das pork belly. Bueno, no, human belly. Dame el human belly. Póngelo rara que quede chicharrón. Coño, afeítamele eso. Verga, un churrasco. O sea, un churrasco es un pedazón de carne. Es un pedazo de carne potente. ¿Vos sabes lo que es comerte un pedazo de carne tuya? Comete esta. Comete esta, es muy potente. Y otra cosa de la que nos habló, porque, claro, él dice, no sabía nada cuando estaba fría, pero estaba congelada. Pero ¿y cuando hicieron el churrasco? Ajá, no menciona ahí ese saborcillo. Pienso yo y hago un llamado a Jordi Wilde. Es la única vez que yo he visto que faltó una pregunta en una entrevista de él. Coño, hermano, cuando comiste frío entiendo, pero después te clavaste un churrasco. No había ninguno que llevara un frasquito de chimichurri. Y fíjate lo que dice, que si vuelve a pasar, lo vuelve a hacer y no espera diez días. O sea, ya. Claro, porque ya, no, bueno, este carajo. Ya es otra, o sea, está en otro nivel de. No, no, este carajo le entra un hambre a las cuatro de la tarde y muerde la mujer. O sea, hay que tener cuidado. Este carajo, coño, tengo un antojo como de carne humana. O sea, no, chico, ya, olvídate de eso, coño, pero sabrosa. Mira, hablando de comida. El otro día, ustedes saben que yo sigo a Tutir y Mundache en Instagram, a gente, bueno, que no tiene ni el más mínimo sentido. Entonces, me enteré. Gente común, gente. Bueno, gente que no tiene. Y de todo. La verdad, no tienes filtro. No, de bolas que no tengo filtro, pero porque hay que tener un filtro. Si yo quiero ver lo que hace todo el mundo para tener como una visión general de, bueno, de una muestra, al final, sigo casi 5.000 personas, casi 6.000 personas, comparado con el, coño, con el mundo es muy pequeño, es una muestra pequeña, pero digamos, una muestra que alrededor de gente que me sigue, de gente que no me sigue, de lo que sea, gente de otros países. Lo sigo para ver en qué está la gente, de qué está hablando la gente en general. Las figuras públicas, sean comediantes, sean deportistas, sean lo que sea, tienden a solo seguirse entre figuras públicas. Es como que o no sigo a nadie, o me sigo solo entre figuras públicas, o solo sigo, bueno, se están haciendo la pajita entre todos, porque, ¿qué es lo que ven? Ven lo que hacen todos, y todo es lo que hace todo, y se recicla todo, todo, todo lo que hace. Ah, yo te vi, yo te vi, yo te vi. Entonces, son como siete maricos haciendo todos lo mismo. Es una vaina que no tiene ni sentido. Pero bueno, esa es mi manera de verlo, ¿no? Descubrí, buscando gente a quien seguir, que en Cuba, a ver, ya yo sabía que en Cuba había internet. Sabía que el internet de Cuba es precario, que es muy limitado, que cuando hay es lento. Y sabía también que había algunos cubanos que podían tuitear, que podían crear contenido. Pero, coño, no sabía que de verdad había una vida digital en Cuba. Coño, obviamente no como en otros países, donde los celulares son de calidad, que las cámaras, tú ves, que el internet es de rapidez. Pero tiene sus, la gente vive y también usa las redes sociales, goza una bola y hace sus videos, ¿no? Entonces, yo te mandé allí. ¿Lo tienes ahí ya listo? Ok. Esta es una cubana que se llama Ariadna. Ariadna. Ok, se llama Ariadna, ¿no? Y Ariadna, obviamente, en todos los países del mundo, está trendy de repente decir, ¿qué comemos en Holanda? Entonces, en Holanda comemos salmón con arenque, con huevo duro y alcaparra. Entonces, después viene alguien de Nueva York. ¿Qué comemos hoy en Nueva York? Lo típico de Nueva York es comerse un bagel con queso cheddar, huevo y tocineta y lo puedes comprar así. Y luego un café caliente para que tú, tú, tú. ¿Qué come? Otra gente en Alemania. ¿Qué comemos en Alemania? Comemos una salchicha, comemos sauerkraut y comemos... Y de repente, viene esta muchacha y dice, ¿qué comemos en Cuba? Pon el video y ponchelo ahí, Pablo. Hola a todos. Hoy les voy a mostrar qué es lo que desayuno un día. Aquí tenemos el vasito de leche. Le he hecho un poquito de café. Pico el pan. Le he hecho una gotica de aceite. Pico dos tajaditas de tomate. Le roceo por encima una pesquita de sal. Y listo. ¿Y tú? ¿Qué desayunas en tu país? Ok. Ok. Ya está. Ella desayuna. Un pedazo de pan con dos rebanadas de tomate y un café con leche. Obviamente es Cuba, coño. Las limitantes. Se ve una casa un poco humilde. La cámara del celular y todo. Un aceite. No es que es un aceite de oliva, sino un aceite vuelto mierda. Será una marca cubana. Tú es coñetado. Pero bueno. Se come su vaina. Y yo veo esto. Y a pesar de que... Porque tú dices... Bueno, pero en España también comen pan tumaca. Sí, pero coño. Ya va. O sea, comen eso porque quieren. No, porque esto es... Esta gente está en una miseria y una mamazón. Yo digo, pero ¿cómo? Dos rebanadas. Bueno, pero lo deje así. No deje, coño, qué bola. De verdad, qué miseria Cuba. Bueno, échenle bola. Que con este video, sus amigos o la gente de Cuba... Los comentarios en el mismo video. Los comentarios en el mismo video son... Ella usa una palabra cubana para expresar el término enchufado. Pero que no me acuerdo cuál es. Pero algo así. Seguro eres enchufada porque tienes tomate. Échale bola. Seguro eres enchufada porque tienes tomate. Ah, no. Le echas hasta sal. Tú tienes que estar con el gobierno. Oye, tú eres millonaria, mija. Maricuas. Un pan con tomate demasiado miserable. Y entonces, claro, fue a tal punto que esta Ariadna tuvo que hacer un video explicándole a los cubanos que ella no era millonaria por comer tomate. O sea, échale bola por comer dos tajadas de tomate. Para que ustedes vean lo que es el socialismo y lo que es la izquierda. Y qué cagada de sistema. O sea, este video es la muestra de fracaso más rotundo de lo que es la izquierda. Verga. Después de la caída de la Unión Soviética están los videos de Ariadna. O sea, después de que la gente le empiece a decir, tú eres millonaria porque come dos rebanadas de tomate. Ariadna tuvo que hacer este otro short. Ponlo ahí. A raíz de los últimos reels que he publicado en Instagram, donde les muestro qué es lo que desayuno viviendo en Cuba. Pues eso ha traído muchísimas polémicas y muchísimas especulaciones sobre mi vida. De que si soy millonaria, que si soy dueña de mis pymes, bla, bla, bla. Por eso decidí hacerles este video para mostrarles con ellos por qué es que desayuno así viviendo en Cuba. Esto de aquí es el campo de tomate. En estos momentos aún no tiene tomate, pero obviamente que cuando comience a nacer los tomaticos, pues volveré a desayunar pan con tomate. No lo tengo que comprar. Eso que ven ahí. Sí, todo eso. Y todo eso es guayaba. Por eso es que desayuno jugo de guayaba. No tengo que comprarla. Eso que ven ahí es otro campo de guayaba. Lo que les quiero decir es, señores, que soy simplemente hija de un pequeño campesino. Vivo en el campo rodeado de la naturaleza. Y simplemente mi padre lo único que ha hecho toda su vida es dedicarse a trabajar el campo, trabajar la tierra y cosechar los productos que nos vamos a llevar todos los días al plato de comida y a la boca. O sea, ella tuvo que justificar por qué comía. No, y en ese video le ponen que... Ajá, y el aceite, ¿de dónde lo sacas? También lo cultivas. ¿El aceite? El aceite, que ¿de dónde saca el aceite? No, 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 mira, de verdad, basta ya con las mentiras de la maldita izquierda y el socialismo, basta ya, o sea, qué nivel de miseria y pelazón de bola. Ojo, esto no es contra Ariadna. No, por favor. O sea, por favor, Ariadna es una heroína sobreviviente. O sea, Ariadna tiene que explicar por qué le echa tres gotas de aceite y dos rebanadas de tomate y un pan. ¡Qué miserable! ¡Qué miserable! El sistema es muy miserable. O sea, ¿qué mierda es el socialismo? Llevar a normalizar que no tengas tomate, pan, aceite. Me vomito, me vomito, me vomito. Y cada vez que salen todos estos zurdos de mierda e izquierdosos a decir, oye, por eso Cuba está de pinga, no sean huevones, no durarían ni una semana en esa pelazón de bola. O sea, esto es una caraja normal en edad laboral, reproductiva, que no se puede comer dos rebanadas de tomate porque tiene que hacer un reel para explicarlo. No seas marico. Prefiero el capitalismo, discúlpame. O sea, no. No, no, no. Basta ya. Basta ya. Basta ya, por favor, la gente joven que se deje engañar. Basta. Esa vaina no sirve. O sea, no sirve. Esa vaina está, bueno, está bonito escrito por Marx y vaina y, bueno, háganse su pajita ahí, pero esa vaina no camina. Y para muestra, no tengo ni siquiera que hablar de data, de números. Con ver estos dos videos, ya, una huevona, el desenmascare. Vamos, papé. Gracias. 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 Gracias.